Y ya saltando a la cancha los equipos en el Estadio de la Liga de Quito Y ahora está por el sur, en el otro polo de esta ciudad de Musa La Perita de Dios salta en Ecuador y Uruguay En 5 minutos empieza el partido y a temblar un poquito, a sufrir la terrenalina Son los confiados de que tienen un muy buen equipo, ahorita el goleador de Lina Valencia Por lo tanto, lo estamos bastante con la fe y el optimismo de que Ecuador va a ganar este partido Y a sumar 3 puntos, bueno, no suma, pero enteramos en 0 Recuperamos los 3 puntos y 7, vamos El partido está por iniciar, ya mismo debe llegar un poco más de gente, si no lo veo solo Vamos Ecuador, inicia el partido en un momento más Vamos Ahí está el Estadio de la Liga con los nichas y colores Si Ecuador pierde, si Ecuador pierde este partido Ya no lo tienen, el técnico se van El técnico se va Eliminatorio Hay jugadores mejores que el mando AHHHH! AH! Ahí está Kendrick Ay! Ay, ahí, ahí, ahí Ahí está De la espada! De la espada Le tiene que jugar aquí lo va a hacer un pedal Vamos a ver No, vamos a ver ¡Bum! 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 ¡Vamos, vamos! ¡No pasa nada! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bum! ¡Bum! ¡Vamos, vamos! ¡Bum! ¡Ay, wey! ¡Puta es el Campador! Si tenía que, de un principio, dejarse la pasada a Kendri Pag... ¿De qué se llama? ¡Ay, miro Valencia! Tenía que dejarse la pasada a Kendri Pag... ¡Está una viejita! ¡Nada, nada, nada! ¡Un gol! ¡Mierda! ¡Qué pendejada! ¡Una llegada, un gol! Ahí está la guardada, la guardada que sí Tres jugadores en el piso ¡Nada, un gol! ¡Mierda! 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 ¡Mierda, muñecaídos ahí! ¡Mierda! ¡Mierda, muñeca, muñeca! ¿A dónde va a correr ahí por más que quiera? A ver lo que tiene en él No la bote, no la bote, que es lo malo que tiene los negritos ¡Gol! 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 imos ¡Gol! golera, nos vemos acá mi amigo del barrio La Grada todo bien, Golazo, Golazo bien fue el gol, todavía no sé, Torres creo bien fue Golazo, Pacho díganos quién no viste bien, no viste tú después de que todos son del mismo color Torres, Torres, El Salvador, El Salvador bien sentazo, carajo y gol, ahora sí, ahora sí vamos a Ecuador vamos a Ecuador con la espalda yo veo como de pecho no sé, pero no veo cabezazo segundo tiempo, segundo tiempo vamos a Ecuador ecuadorcito hacen más goles más goles necesitamos para poner a esta gente totalmente feliz y emocionada el día de hoy así que segundo tiempo ya estamos juntos ya estamos juntos atención este, este vamos a reflexionar el botineta contigo Triana que viene este, Julio oh, penal, penal penal penal, penal penal bien, que le den a Kendri Paye penal vamos vamos Ecuador vamos 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 para gritar la segunda la segunda vamos Einer colocadito como tú sabes vamos Einer aquí está Einer y gooo no pues no pues ya vamos ganando como la vuelta que triste pero ni siquiera pegan muy mal no pone bien el pie inclusive parece que quiso ver para otro lado apagar a Rochelle a la mierda ay que le falta a Kendry ve no no salió el otro bien 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 púchalo mal fue de línea se lo llevó el Kendry Paz no pero no estamos abandonados cuidado 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 mira como dejan llegar hasta largo esos pases bien Moisex bien Moisex buen Moisex buen Moisex buen ay salen 6-6 atención el mismo delante bien gol gooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo gol de Ecuador jugador de Ecuador jugador de España muy calceo gol de Ecuador un ecuatoriano 2-2-2-2-2 mientras ya 0x0 Paraguay con Venezuela 100 señores gol de Ecuador y ahora 3 con este ya vamos 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 São Paulo Torre ¿qué hace allá? es el tiro a esquina sube la cabeza ah навер pique la esquina sí 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 es aquí también se ve el cerneo se ve la, puede verse que el abre Tuerne torre a esquina para el centro hagamos otro, hagamos otro para golearlo Este torre, Almada, le dio en Barcelona, lo tiró a la titularidad del muchachito, 18 años también tenía cuando Almada lo tiró a la titularidad de Barcelona y quedaron en aviones Barcelona lo tiró barato, ¿no? Sí, al santo lado en el 2 millones La motera me dice, ¿está viendo el partido vecino? Le digo, sí Dice, ¿cómo están? Le digo, ¿usted es que no es ecuatoriano? Le digo, sí, sino que estoy apostando a Y el trabajo de mi jefe Dice, si pierdo el trabajo de mi jefe Vamos, 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 y va La puta madre, la puerta, súper Madre, eso me falta Y esa va a ser un centro para morir ahí Madre cosa Y esa va a ser un centro para morir ahí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uy, mamita, fallece galilea, oye Bueno, bueno hace que fue falta para nosotros Yo digo, a César lo organizan, ¿no? Y eso le trepan a Baby alquero, alquero que llegue y esto debe ser el penal no, 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 porque fue lo mismo que pasó con Brasil él se tira y después llega el otro calculas el penal que le había le iba a Jaime que con el de Brasil le hubo el palo si, ya se acabó, se acabó se acabó el consuelo hemos ganado un producto de muy impuso hemos ganado señores Ecuador 2 Uruguay 1, otra vez ganamos a Uruguay en el estadio en la vida de Quito felicidades, estamos contentos hubiera sido 3 por 1 si no es por Echner que falló el gol nuestro gobernador no es chivo con toda la pólvora prendida en este objetivo, así que ganamos, estamos contentos miren, de 3 puntos supamos, si, pero tenemos 0 no hay problema, seguimos que había hasta ahora abajo, pero nos vamos a ir recuperando adiós a Bolivia, nos vemos, chao y 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